Os voy a hablar un poco del Gonzo, un señuelo regordete especial para trabajar en corrientes pero que se puede adaptar a cualquier tipo de pesca. En teoría está diseñado para pequeños lucios y truchas pero para black bass, lucio perca, cualquier señuelo que esté en un metro de profundidad es perfecto para trabajarlo. Va montado con anzuelos VMC, tiene una gama de ocho colores, todos en UV, trabaja sobre un metro de profundidad en recogida lineal y en jerks, ya que su articulación lo hace que mueva perfectamente en cualquiera de las dos. Gracias. 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 Gracias.